Amigos de Centroamérica Acá en Panajachel, ella nos va a contar un poquito acerca de su precioso lago, bienvenida ¿Qué tal? Buenas noches, pues como está diciendo aquí nuestro amigo, el lago de Panajachel es... Córtale, córtale, en primer lugar yo no soy su amigo Sí, yo soy un entrevistador que viene acá, pero... Buenas noches Las Américas, buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos con Marcela Mucho gusto Marcela, 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 cuenta... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Un poquito acerca de tan bello lago que es Panajachel Amigos de Guatemala con ustedes, la belleza de acá de Panajachel, Guatemala Tesoro guatemalteco Amigos, Panajachel Pero él me dice que no puedo hacer yo O sea, ¿qué? ¿Hable usted sola? ¿Agarre el micrófono? No, no puedo ¿Hable? No, si él me dice que no Tal vez soy yo el que la está molestando No, no me está molestando Entonces, no, no, esto no sirve Pueden llamar a los amigos y... A la reina, no sé quién es Aquí se pone una corona y dicen que son reinas ¿Qué? ¿Qué es el reino? Marcela Es una broma de la mira con cariño Es una broma de la mira con cariño Es una broma de la mira con cariño Un aplauso, por favor ¿Qué es el reino de la mira con cariño? ¿Qué es el reino de la mira?